Respondió a sus opositores y se siente en la capacidad de postular y ganar las elecciones en Víctor Larco. El coronel Roger Torres dijo apuntará a combatir la inseguridad en el distrito y viajará a Lima en busca de propuestas para recuperar la playa de Buenos Aires. Voy a viajar a Lima para un trabajo con la doctora Beatriz Merino, van a dar algunas pautas necesarias y esperemos que sin caso el señor Pedro Pablo Cucic que entra a Palacio en su oportunidad tendrá el apoyo correspondiente porque esa es la base primordial. Aceptó que el partido político de Pedro Pablo Kuczynski aún no se ha inscrito, pero dijo lo estará en los siguientes meses. Hasta el momento no se ha escuchado hablar de elecciones internas dentro de Perú Más y sería porque es el único aspirante a la alcaldía de Víctor Larco. Mire usted, le voy a dar una respuesta creo que contundente. El señor presidente de la república es comandante del ejército y es presidente de la república. Yo soy coronel y puedo estar en un distrito. Yo creo que tengo la capacidad suficiente y sobre todo tengo la capacidad de gestión y prácticamente de operatividad. El exjefe de la tercera Dirtepol, quien al parecer encabeza la lista de preferencia de la población de Víctor Larco, prefirió no analizar a profundidad el escenario político al cual se enfrentaría, pero recomendó a sus contrincantes dejar de criticar y discutir públicamente para ganar votos. Tener planes de trabajo y no estar más que todo discutiendo en la vida pública o de repente enviando algunas puyas. ¿Su propuesta se va a centrar sobre todo en la seguridad? En la seguridad, en la formalidad y en el desarrollo, porque justamente el plan se va a hacer un plan general que va a partir del partido Perú Más.